¿Cómo están? Mi nombre es Manuel Enrique Vázquez Valdés, soy médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy mexicano y felizmente trabajo en el área de la salud pública. Tengo una maestría en salud pública y también una maestría en planeación estratégica y tecnologías de la información. Tengo el placer de tocar el tema relativo a la salud internacional, global, como ha sido definido este dominio, de lo que significan las competencias esenciales de salud pública. Las competencias esenciales de salud pública surgen precisamente del desarrollo de las funciones esenciales de salud pública que emergen de la iniciativa La Salud Pública en las Américas. Hablar de salud internacional o global implicaría con relación a las funciones esenciales de salud pública tocar un tema que no está explícitamente definido en las funciones esenciales, pero que sí pertenece a ellas en función de que su desarrollo proviene de la cooperación internacional y de la colaboración entre los países de la región de las Américas. Así, cuando en el año 2000 se iniciaron los trabajos de medición de las funciones esenciales de salud pública, se detecta el problema de la falta de formación cualitativa y cuantitativa de los recursos humanos para la salud pública. De tal manera que dentro del marco de las funciones, la salud internacional o global se convierte en la arena, en el germen, en la genética que da lugar al desarrollo de esta gran tarea. Es así como podemos ver que la correspondencia nominal entre funciones esenciales de salud pública y los seis dominios que han sido definidos para poder hacer un trabajo relativo a la definición de sus competencias. Guardan una correspondencia nominal con cada una de ellas a excepción hecha de lo que corresponde a la función de recursos humanos, a la función que está dedicada a la investigación y a la función que tiene su responsabilidad en las emergencias y desastres. En estas tres funciones no existe una correspondencia explícita en los dominios que han sido definidos, los seis dominios, de los cuales existe también este dominio que corresponde a la salud internacional o global. Por tanto, esta definición nominal, al no tener una correspondencia, no implica que sea menor la tarea en el plano de este dominio para generar competencias que permitan que los trabajadores de la salud en el ámbito internacional permeen los conocimientos adquiridos en el ámbito local hacia el contexto global. Sobre todo ahora que nos encontramos en un desarrollo de la sociedad de la información que aspira a transitar hacia la sociedad del conocimiento. Es así como podemos observar en la generación de las competencias esenciales de salud pública relativas a la salud internacional que surgen definiciones de cómo reconocer la dimensión global en la dimensión local y establecer ese vaso comunicante a través de los trabajadores de la salud que al llevar la estafeta del internacionalismo bajo una función de diplomacia puedan transminar y facilitar que la gestión del conocimiento, que la gestión de la información pueda ser una herramienta poderosa para que los países compartan las experiencias, sobre todo las buenas prácticas y que ese ejercicio de buenas prácticas pueda ser un mecanismo de colaboración y de sinergia que sea catalizado por la Organización Panamericana de la Salud que es parte de sus funciones esencialmente definidas como organismo internacional de cooperación y que los países mediante sus representaciones a nivel nacional, a nivel estatal o departamental e incluso a nivel municipal puedan tener un intercambio de colaboración en los contenidos. Hay conceptos clave, hay definiciones que van muy aparejados a la taxonomía de Bloom que sigue siendo una de las taxonomías más importantes para poder empujar y definir con mayor nitidez metodológica lo que implica el desarrollo de competencias en términos de capacidades, de habilidades y de actitudes de los trabajadores de la salud. Desde el más modesto trabajador en el plano local hasta el trabajador con mayores responsabilidades en el plano nacional e internacional se encuentran las necesidades de cubrir el conocimiento y las diferentes esferas de esta nueva sociedad del conocimiento que debemos conformar sobre todo en términos de salud pública. Un mercado creciente de bienes y servicios que amerita controles sanitarios una relación en las migraciones de población cada vez más intensa la necesidad de que las fronteras tengan un trabajo de colaboración entre los países y que la dinámica de los trabajadores de la salud junto con la dinámica de los pobladores sean mecanismos que permitan ir mejorando progresivamente la salud en la búsqueda de mejores prácticas. Así, las competencias que han sido definidas por el grupo de trabajo en donde participan más de 22 países en esta etapa de colaboración países que han tenido el interés de mandar a sus trabajadores a hacer un esfuerzo de conceptualización, un esfuerzo metodológico y un esfuerzo por revertir la crisis de la salud pública que dio origen a esta situación de tener una iniciativa la salud pública en las Américas que hoy por hoy sigue siendo uno de los elementos más potentes de colaboración dado que detrás de esto se encuentra la gobernabilidad pasar del análisis de situación por lo que significa lo que es la vigilancia epidemiológica pasar de la promoción de la salud a la participación social encontrar mecanismos en la generación de políticas trabajar la regulación en términos de salud de las instituciones y establecimientos tanto dentro del sector como intersectorialmente tramitar procesos en donde la investigación, la calidad y el desarrollo de los recursos humanos deben de estar presentes día a día en un trabajo sinérgico y que encuentre su base en el desarrollo de programas y servicios por una cobertura universal en el marco de lo que significa salud para todos que es una contribución muy reconocida y una asignatura pendiente ejemplificada por lo que es la atención primaria de salud la gran estrategia desarrollada en Almata que ha sido revitalizada en el 2005 por la Organización Mundial de la Salud y confirmada por la Organización Panamericana de la Salud y sus países miembros como la gran estrategia que nos va a permitir profundizar tanto en el reconocimiento de los determinantes de salud como en la aproximación cada vez más cercana de los servicios a las necesidades de la población pero sobre todo encontrar lo que es el desarrollo nacional de la salud como estrategia de los países de la región es así como buscamos colectivamente a través de un esfuerzo internacional encontrar caminos que permitan en el plano regional generar una metodología de competencias que sirva para el plano del país que sirva para el nivel subnacional y que sirva sobre todo en los ámbitos locales en donde están los trabajadores puntualmente desarrollando actividades de los programas y servicios ¡Gracias!